Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Felices Pascuas para todos. Bienvenidos a esta entrevista exclusiva con el Dr. Grant Oyster, presidente de ARS Independent Research. Y de paso regálame tu comentario, te quedaría muy agradecido. Mis amigos, hoy discutiremos la delicada situación en Irán y la respuesta de la administración estadounidense ante las incursiones aéreas y los drones. Según el Dr. Oyster, estas medidas fueron necesarias para enviar un mensaje claro a Irán y proteger a los militares estadounidenses en la región. El Dr. Oyster enfatiza la necesidad de una política más fuerte contra Irán para demostrar que Estados Unidos no tolerará la interferencia en sus fuerzas militares. Además, apoya la clasificación de la Guardia Revolucionaria como una organización debido a su historial de actividades peligrosas. En cuanto a la influencia de China y Rusia en la región, el Dr. Oyster cree que es crucial que Estados Unidos adopte una política clara y contundente para contener a Irán y mantener la seguridad en la región. También destaca la importancia de presionar a China para que deje de hacer negocios con Irán y disminuir su influencia en la región. Mis amigos, el Dr. Oyster aboga por una política más realista y orientada a la seguridad en el Medio Oriente para evitar que Irán se vuelva aún más peligroso. En esta otra noticia te contamos que. Chasla construirá una fábrica en Shanga para fabricar baterías Megapack, Sinoa. Chasla, Nasdaq, TSLA, ENC construirá una fábrica en Shanga para fabricar el producto de almacenamiento de energía Megapack, informó el domingo el medio estatal chino Sinoa. La automotriz de Elon Musk pondrá la primera piedra de la planta en el tercer trimestre y comenzará la producción en el segundo trimestre de 2024, informó Sinoa desde una ceremonia de firma en Shanga. Patriotas, la nueva fábrica, que servirá como complemento de una enorme planta ya existente en Shanga que monta vehículos eléctricos, producirá inicialmente 10.000 unidades Megapack al año, equivalentes a unos 40 gigavatios hora de almacenamiento de energía, que se venderán en todo el mundo, dijo Sinoa. Con la nueva planta de Shanga, Chasla aprovechará la cadena de suministro de baterías de China para aumentar la producción y reducir los costos de sus unidades de baterías de iones de litio Megapack, con el fin de satisfacer la creciente demanda de almacenamiento de energía en todo el mundo a medida que el mundo se inclina por el uso de más energías renovables. Tesla obtiene la mayor parte de sus ingresos de su negocio de coches eléctricos, pero Musk se ha comprometido a aumentar su negocio de energía solar y baterías hasta alcanzar aproximadamente el mismo tamaño. Amigos, el gigante chino de las baterías Kattl también ha profundizado sus colaboraciones con clientes como Tesla en el suministro de baterías de almacenamiento de energía, que su presidente Robinson espera que tengan un mercado mayor que las baterías que alimentan los vehículos eléctricos, ve. Tesla cuenta actualmente con una megafábrica en Lasrep, California, capaz de producir 10.000 Megapacks al año. Yo te pregunto, patriota, ¿no sería mejor que Elon Musk ampliara su fábrica en California? ¿Para qué genere más trabajo y así ayude a una mejor economía en el país? Regálame tu comentario, muchas gracias. Un abrazo para todos y un bendecido inicio de semana, en donde la prosperidad, salud y la unión familiar vayan en aumento, en las manos de Dios.